Este es uno de los tres eventos que está planificado durante este año sobre el aspecto de la contraparte en eventos sociales que tiene firmado este convenio. Entonces, por la cuestión de que como todo tiene que subirse a portales de compras públicas, no se había podido organizar antes, ¿no? Entonces vamos a organizar este primer evento en este octubre, en noviembre el siguiente y en diciembre otro. Son tres eventos que están planificados con la participación de los niños y de la familia. Sí, son seis CBB, 40 cada CBB, estamos hablando de 240 niños. Por una parte, esa parte de la corresponsabilidad que existe en este convenio, ¿no? Y por otra parte también un poco para promover la participación de las familias, ¿sí? En estos tipos de negocios.